Usted conoce algún sitio por ahí, usted conoce algún sitio por ahí, usted conoce algún sitio por ahí Estoy buscando una nueva obra que le quede bien a mis pies, estoy buscando una nueva obra que le quede bien a mis pies He andado en la capital y no le he podido tener, he andado en la capital y no le he podido tener Cansado de caminar y sin ánimo pa' llegar, cansado de caminar y sin ánimo pa' llegar Me encontré con doña Luisa y le quise preguntar, me encontré con doña Luisa y le quise preguntar Usted conoce algún sitio por ahí, doble la esquina y lo verás, usted conoce algún sitio por ahí A tres pasos lo encontrará, usted conoce algún sitio por ahí Estoy descanso y no puedo más, usted conoce algún sitio por ahí Donde yo me pueda calzar, usted conoce algún sitio por ahí 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 ¡Cerebro! ¡Esto es quien manda papá! ¡Esto es quien manda! Charo es una mujer, muy bella y muy placentera Charo es una mujer, muy bella y muy placentera Cuando ella camina y pasa, todos miran su cadera Cuando ella camina y pasa, todos miran su cadera Él asombra todo el mundo, su forma de caminar El asombra todo el mundo, su forma de caminar Pues su palda se menea, al ritmo de su compás Pues su palda se menea, al ritmo de su compás Que se menea sin paro Cuando ella sale a la calle Ella se llamaba Marta Ella se llamaba así Ella se llamaba Marta, se llamaba Marta, se llamaba así Ella se llamaba Marta Ella se llamaba así Ella se llamaba Marta, se llamaba Marta, se llamaba así Miguel, me gusta esa muchacha De amores le voy a pedir Espero en Dios que con ella Me gusta de mí sufrir Jamás la he visto dos veces Ya enamorado estoy Espero en Dios que con ella pueda casarme yo Voy a prepararme bien Y visitaré su casa Para pedirle la mano a su mamá y a su papá Decidido yo fui Hablar con su linda mamá No hubo inconveniente en tan difícil jugada way, yo envía una edición a la cabeza Always me guste esa linda mamá y a su papá Me gusta esa linda mamá y a su papá Y yo entre en mi carro, que no va a pagar Yo entre en mi carro, que no va a pagar Yo tuve un problema, con una mujer Yo tuve un problema, con una mujer Me pide una bola, y le contesté Oye a ella le dije una bola, yo no he gratilongo, mami ¿Cómo que te di una bola? ¿Qué? ¿Qué te di una bola? ¡Va a seguir! ¿Cómo que te di una bola? ¿Qué? ¿Qué te di una bola? ¿Cómo que te di una bola? ¿Qué? ¿Qué te di una bola? ¿Cómo que te di una bola? ¿Qué? ¿Qué te di una bola? Y que tú le miras la foto, y que tú le miras la foto Su botón, su botón, su botón La heavy Su botón, su botón, su botón Me tiene rápido Su botón, su botón, su botón A mí Su botón, su botón, su botón Un día como hoy, a la estraguera ella se marchó Pegándome entre penuras, con un beso se despidió En mi cuarto está su botón, como un anto yo la venero Me dijo regresaré, por eso es que yo la espero Cada vez que yo me duermo, en mi sueño ella siempre estaba Recuerdo aquellos momentos, que fueron felicidad Me pongo a mirar su botón, cuando despierto en la madrugada Y mi cuerpo se estremece, por mí me enamorará Y que tú le miras la foto Y que tú le miras la foto Su botón, su botón, su botón La heavy Su botón, su botón, su botón Me tiene rápido Su botón, su botón, su botón A mil Su botón, su botón ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es quien banda, papá! ¡Quin banda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Gracias.